y en su boca sus ojos y ese color verde tan fuerte que tal si sacamos pieza por pieza de su cabello vamos a sacar el cabello primero oigan así parece un personaje de lucha libre parece mister chico oye ya te oí no te molestes muy bien sigamos sacando ahora saquemos sus pequeños ojitos y su boca esto parece un sándwich oigan te parece de hodok oye te sigues burlando está bien está bien no te molestes hulk muy bien saquemos todas las piezas epa miren este pequeño pequeño pantaloncillo morado es igual al tuyo amigo no esta vez uso azules y ahora quitemos la gorra navideña miren de colores blancos y rojos wow y ahora sí saquemos toda la base de tu cuerpo amigo mira cómo quedaste hoy me siento desnudo muy bien ahora quitemos esta enorme capa amarilla mírenla oigan que hermosos copos de nieve de color blanco y caen como la nieve en sí muy bien chicos es momento de retirar estas enormes capas de color amarillo sí que es bastante deberías ayudar mejor yo estoy supervisando ay qué gracioso bueno él está supervisando así es que tenemos que hacer un buen trabajo y estamos viendo nuestro huevo sorpresa miren cuánto miren cuántas plastilinas que sacamos qué hermoso color amarillo vaya qué huevote así es hulk es un súper huevo sorpresa qué tal si lo abrimos muchachos con un poquito de fuerza vamos vamos lo logramos miren impresionante sí hulk esa es la palabra correcta muy bien muchachos qué tal si comenzamos con las sorpresas muy bien comencemos por aquí miren aquí tenemos una sorpresa de marvel de la versión de spider-man qué amigo arácnido nos tocará vamos a saberlo pronto oigan no sé si logran verlo y es que es prácticamente se camufla miren es un spider-man pero no entiendo de qué versión a ver veamos qué nos dice esto es spider-man invisible son parecidos qué increíble tengo que poner esos otros para que lo vean vaya qué detalles sí que pasa desapercibido amigo es un buen camuflaje muy bien vamos a colocarlo por aquí por aquí está bien hulk al lado de hulk para poder verlo así no te perderás de vista amigo jajaja muy bien muchachos sigamos qué más tenemos por aquí jajaja es otra versión de spider-man me pregunto de qué universo será vamos a comprobarlo ahora vamos a comprobarlo ahora miren es el scarlet vamos a sacarlo de esta pollicita ya tengo uno parecido es una versión similar sin este pequeño bloque de ladrillo vamos a colocarlo aquí en su base ajá y está nuestro pequeño amigo scarlet miren esos detalles en su traje y sus ojos increíbles es verdad es que spider-man es genial oye yo también sí sí tú también amigo hulk muy bien amigo vamos a colocarte por este lado muy bien chicos qué tal si continuamos con las sorpresas mmm qué les parece si continuamos con esta de acá me llama mucho la atención miren es la cabeza de un zombie miren qué feo qué es este una cabeza media verde grisánsia qué asco miren cómo se le ve el cerebro y miren es un squeezy de color verde qué tal si sacamos a este amigo de su caja miren ajá oigan este amigo apenas tiene dientes jajaja ya se parece a mi abuelita ajajaja miren aquí está su super cerebro rosa ajá por aquí tenemos que colocar de contenido este líquido mocoso mmm de color verde hey es mi color favorito sí 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 jol que lo sé muy bien me voy a sacarlo ah qué asco ah qué sensación suave pero pegajosa y medio babosa miren jiji muy bien ya tenemos esta súper mocosidad verde fuera del contente de la bolsa y por lo visto se está pegando a mis manos muy bien cabeza de zombie vamos a colocarte esta cosa esta cosa babosa dentro de tu cabeza ay pero parece que no quieren besar ya nos falta poco ya falta poquito paciencia muy bien lo logramos miren ya está la cabezota llena ahora cerremos este envase miren miren ahora sí horroroso zombie miren 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 y es momento de exprimir tu cerebro oye ten cuidado pudo morderte tranquilo estaré mirando ok amigo gracias por cuidarme y ahora qué tal se enfrentamos a esta monstruosidad como sale el moco muy loco por cada uno de ellos sus ojos se han movido en su totalidad es un poco asqueroso pero también muy gracioso se está comiendo su moco mira hulk jajajaja muy bien esto puede salir por aquí el pobrito de moco si queremos aquí se lo dejo déjamela a mí yo lo cuidaré si hulk lo voy a dejar en tu lado tenga cuidado chicos esto es sumamente asqueroso jajajaja pierdan cuidado aquí estoy yo gracias amigo por cuidarnos tanto te queremos tanto hulk y por eso te tenemos también aquí oh vaya miren muchachos es un funko pop de marvel esta vez con una versión especial es hulk navideño y aquí está su carita y aquí hay otras versiones que podemos coleccionar este es nuestro querido amigo vamos a liberarlo de su cajita hola mucho cuidado vaya vaya miren hulk mírate wow un momentito estoy ocupado jajajaja ok bueno es muy curioso este amigo parece que nos está mirando muy serio y miren llego con regalos en la mano bueno qué buen amigo hulk aquí se atreve a tus rodillas pues tus pantalosillos están rotos jajajaja qué lindo detalle tiene aquí sus dulces y sus regalitos creo que estamos listos para celebrar navidad jajajaja hulk que te parece se te lleva a tu otro hulk por ahí olvídalo jajajaja muy bien lo dejaré al lado de nuestro querido scarlet y ahora qué tal si continuamos chicos sigamos sacando sorpresas como esta de aquí es un dinatrax es un nuevo amigo es un personaje de reptil era reptil por acá no veo el nombre wow qué largo es un gancho constructor un gancho constructora vamos a liberarlo de su cajita a sacarlo de la capa miren miren estos detalles esta especie de gancho parece a la vez una especie de tuerca muy rara y hasta parece una serpiente con colores grises y naranjas y por lo visto puede seguir rodando como todos los amigos así es como se trasladan muy bien vamos a colocarlo al lado de scarlet y hulk navideño y sigamos con las sorpresas pues acá hay otra más es el playscrew de héroes por lo visto es un personaje de los superhero adventures de marvel no me di cuenta no me di cuenta pero es un rino acá hay un malhechor más a quien tendrán que vencer queridos holes y spiders vamos a colocarlo a este grandote en versión pequeña está bien hecho me gusta bueno lo colocaremos aquí al lado del zombie muy bien y para finalizar tenemos otra sorpresa más miren es de spider-man son los bobblehead de vinil que personaje nos tocará esta vez ojalá que sea uno bueno muchachos pero usen los dedos muy bien que nos tocará no puedo sacarlo al palpar así que liberémoslo a a wow miren es un supermercado superveno y que grandote que está jajaja miren esos colmillos gigantes y eso es supervena asquerosa jajaja que genial este personaje jajaja y también mueve la cabeza como todos los Funko Pop será este exclusivo No, 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 no lo es Oigan, pero es súper grande Es increíble que entre en esta caja Wow Oigan, en el video anterior acabo de recordar que también me encontré a Venom Miren, en versión más pequeña O es que es otro simbiote Son muy parecidos Veamos Por lo visto que sí Vamos a colocar este par de antihéroes Por este lado Yo creo que nuestros amigos Haltz y Spiders podrán hacer algo ¿Qué dicen, muchachos? Muy bien, muchachos Ya tenemos a todos nuestros personajes Fuera de sus cajas Espero les haya gustado este video, chicos Y espero pasen una muy linda Navidad Y unas muy lindas fiestas Tenemos aquí a nuestro joven navideño que se acaba de poner su gorra A Venom A Scarlet A nuestra cabeza de zombie Subemos cosa babosa Asquerosa A otro Venom que vino de visita A Reno de Superhero Adventure A nuestro Hall Patata Que está muy sonriente Sí, gracias Y a un amigo de Dino Truck Muy bien, muchachos ¿Y cuál de estos personajes ha sido su favorito? Lo dejamos de lado al Spider-Man Invisible Y es que está tan invisible que no lo vi Muy bien, muchachos Muy bien, muchachos No olviden dejar sus comentarios Y que pasen unas muy lindas fiestas En compañía de todos sus seres queridos Super Toys Collection Les desea una feliz Navidad Y nos vemos Hasta una siguiente Aventura Adiós Feliz Navidad, niños Que el niño Dios Llegue a sus corazones Y feliz año nuevo Adiós Feliz Navidad, niños Adiós